Ahora mismo ya casi todo está listo en este caso, lo que se está investigando con rigurosidad es la verdadera identidad de este hombre. Por ello la Fiscalía de Pérez Celedón coordina con sus homólogos en Nicaragua para poder confirmar el verdadero nombre de este individuo. Precisamente en eso se están haciendo coordinaciones con nuestros homólogos en las autoridades de Nicaragua, para que ellos nos registren de acuerdo con la partida de nacimiento cuál es la verdadera identidad de este sujeto, que si bien es cierto en la causa está determinada que él es la persona física que realizó el hecho, toda vez que las dos menores de edad en el día viernes también mediante un reconocimiento de personas lo reconocieron en una rueda, lo ubicaron a él como el autor de los abusos de las que fueron objeto, claramente está determinado que él es la persona física, lo que estamos terminando obviamente porque el proceso penal así lo requiere, es trabajar con el tema de cuál es la identidad exacta. El principal sospechoso del homicidio de una familia en Dota fue trasladado a los tribunales de justicia de Pérez Celedón el pasado viernes, debido a que se le siguen dos causas en esta zona y este fue reconocido por las víctimas. No, no va a ser en Dota porque los tribunales de Cartago muy posiblemente ahí van a conocer sobre la medida o va a ser trasladado al juzgado penal de Dota, ¿verdad? Esa es una decisión que ellos van a tener que decidir con relación a quienes van a ser las autoridades que propiamente van a conocer, sobre todo porque ellos tienen que tomar algunas medidas de precaución con relación al traslado de él porque muchas veces en nuestros penales los mismos privados de libertad tienen códigos, ¿verdad? de moral y con relación sobre todo cuando se internan sujetos que han agredido a menores como en este caso, entonces las autoridades tienen que tener mucho cuidado porque muy posiblemente si lo dejan a la libre o lo dejan con otros reclusos en la unidad de misión, podríamos enfrentarnos ante una situación que se podría lamentar para efectos del proceso, ¿verdad? El tiempo de prisión preventiva servirá para poder confirmar el último dato necesario, su nombre. Igualmente deben mantenerlo en espera pues este es un caso muy delicado y se sabe bien que si se le envía a la cárcel, los reclusos tienen sus propios códigos para tratar a compañeros de celda que estén acusados por abuso de menores. A este hombre también se le vincula con el homicidio de una niña de 10 años ocurrido el 11 de julio del 2011 en Cajón de Pérez Celedón. Sin embargo, es esta otra acusación que se le hace al sospechoso que debe ser investigada con más profundidad.